Sabes, sea quien sea el genio que pensó en poner a todo el equipo a trabajar en esto, trayendo al rey de Holanda, el rey Willy, para ya sabes, hablar sobre la noche de los cristales rotos y demás. Fue una idea absolutamente tonta. Así que no sé cuál es su agenda subyacente allí. Pero te diré algo, mencionaste esa historia que ya tiene un año. Escribí que 40 bebés decapitados sobrevivieron al ataque de Hamas. Y lo que sabíamos en ese momento era que esto era una preparación para un genocidio. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies. Y hoy tengo el gran placer de hablar con un periodista y amigo personal, Eugene Doyle. Eugene es un escritor radicado en Wellington, Nueva Zelanda, que ha escrito extensamente sobre el Medio Oriente, así como sobre temas de paz y seguridad en la región Asia-Pacífico. El fin de semana pasado, Eugene escribió un artículo sobre los eventos que estaban ocurriendo en Amsterdam, donde hooligans del fútbol israelí vandalizaron partes de la ciudad y a su vez fueron golpeados, lo que luego gran parte de los medios comenzaron a retratar como un pogromo contra los judíos. Eugene tituló esto, La BBC se va a los Goebbels. Eso y el estado deteriorado de los medios occidentales y cómo los medios nos influyen para ir a la guerra, es lo que discutiremos hoy. Así que Eugene, bienvenido. Hola, gracias Pascal. Y sí, muchas gracias. Es mi primera vez en Neutrality Studies, pero soy un seguidor devoto, así que es genial estar aquí. Gracias por eso. Y nos conocimos hace solo un par de semanas, así que hemos tenido tiempo para intercambiar y participar. Luego te pusiste en contacto conmigo, diciendo que lo que está sucediendo ahora con esta historia de Amsterdam es tan indignante que simplemente tenías que escribir algo al respecto. ¿Podrías explicarnos por qué crees que lo que estaba sucediendo en los medios con Amsterdam recuerda a lo que hizo Goebbels en la Alemania nazi? Bueno, normalmente no sacaría a relucir esa palabra Goebbels a la ligera, pero verás que hay una muy buena razón para ello. Así que comencemos con la forma en que la BBC lo presentó, porque la BBC tiene esta influencia desproporcionada. Si la BBC lo dice, o el New York Times lo dice, su enfoque tiende a difundirse por todo el mundo. Así que eso es importante. La primera vez que me di cuenta de esto, vi un titular de la BBC que decía, no debemos hacer la vista gorda ante el antisemitismo, dice el rey holandés, tras ataques a aficionados de fútbol israelíes. Así que eso fue, vaya, de acuerdo. ¿Qué ha pasado? Y contemos su historia. La forma en que lo enmarcaron fue que este fue un ataque antisemita a aficionados de fútbol israelíes. Y luego, en su historia, y debes recordar, en la jerarquía de las noticias, si eres periodista, el primer día aprendes, pones lo más importante primero. Pones lo más importante en la parte superior. Y eso es lo que hicieron. Así que escuchamos al rey de los Países Bajos, y lo preocupado que estaba, y la sombra de la Segunda Guerra Mundial, y el trato a los judíos en Europa, muy serio, obviamente. Escuchamos que el primer ministro holandés estaba tan preocupado por lo que había sucedido, que voló de regreso desde el extranjero. Escuchamos que se enviaron aviones en Israel tras estos ataques. Y continuó en ese tipo de tono. Luego la BBC misma, y tuvimos al presidente Biden interviniendo en la historia, y todo esto. Pero luego la BBC, y fue el reportero quien hizo esto, y te citaré. La violencia del jueves por la noche fue condenada por líderes de toda Europa, Estados Unidos e Israel. Para muchos, fue especialmente impactante al ocurrir en la víspera de las conmemoraciones que marcan la noche de los cristales rotos, los pogromos nazis de 1938 contra los judíos alemanes. Y yo pensé, vaya, eso es una conexión bastante grande al vincular un incidente que involucra a aficionados al fútbol con las víctimas del holocausto, usar realmente el holocausto, y vincularlo a este evento. Así que pongamos una pausa. El árbitro pita. Subimos. Miramos al TMMO, el oficial técnico del partido, y reproduciremos las imágenes. Y por supuesto, como han hecho muy bien varias personas, ya sabes, Owen Jones y Navarra Media y otros, cuando realmente miras lo que sucedió, esto es lo que realmente pasó. El Maccabi, ese es el equipo de fútbol de Tel Aviv, el equipo Maccabi llega a Ámsterdam. El equipo Maccabi llega a Ámsterdam. Se reúnen, se congregan en una plaza. Hay mucha violencia aleatoria, sabes, hay varios conductores de taxi, conductores de Uber que están siendo golpeados. Quiero decir, es un comportamiento estándar. Hacen esto por toda Europa. Y hay imágenes, puedes ver todo esto. Quiero decir, estoy seguro de que mucha gente ha visto esto, ya sabes, arrancando banderas palestinas de las casas privadas de las personas, todo este tipo de cosas. Y también están cantando. Así que lo que la BBC mencionó de manera oblicua, es esto. Te lo leeré. Oh, y por cierto, tengo que decir que creo que la BBC se anotó un autogol con su cobertura de esto. Desafortunadamente, me horroriza decir que el Times of Israel realmente acertó al simplemente decir la verdad un poco mejor. Tenían un titular que decía, ya sabes, aficionados del Maccabi coreando consignas racistas contra, sí, cánticos contra, y estaban cantando algunos de sus éxitos favoritos. Y solo te leeré lo que hicieron en Amsterdam, tanto en las plazas, en el estadio, como en el avión de regreso a casa. Hay grabaciones de todo esto. Puedes ver todo esto. Así que uno de ellos es IDF. Ya sabes, las fuerzas de defensa de Israel. El IDF joderá a los árabes. Y otro de sus favoritos es, ¿Por qué no hay escuela en Gaza? No quedan niños. Lo voy a decir de nuevo. ¿Por qué no hay escuela en Gaza? Ahora no quedan niños. Simplemente lo peor de lo peor. Esto es tan malo como puede ser. Es un lenguaje genocida que uno puede imaginar, como disfrutar de la erradicación de niños. Exactamente. Absolutamente. Entonces tú y yo creo que habríamos enmarcado la historia de manera ligeramente diferente. Según la BBC, la noche del partido de fútbol, nada sugeriría, eso es lo que dijeron, nada sugeriría lo que iba a seguir, el horror que iba a seguir. Bueno, en realidad la gente en el estadio estaba un poco horrorizada porque hubo un minuto de silencio por las víctimas de las inundaciones en España, las terribles inundaciones que ocurrieron en España. Así que hubo un minuto de silencio que fue ahogado por los israelíes coreando esas palabras que acabo de leerte. Y no estaban contentos con los españoles porque los españoles no aprueban su posición sobre Israel. Así que todo eso fue el precursor de lo que siguió. Y luego hubo todo tipo de peleas y persecuciones y todo tipo de comportamiento violento. No apruebo nada de eso, pero difícilmente diría que es sorprendente. No, pero lo fascinante es que esto sucedió rápidamente. Y luego rápidamente surgió esta narrativa. Llegó al punto de que incluso en los medios alemanes el principal noticiero de la noche mostró un video de personas persiguiendo a otras con palos y golpeándolas, diciendo que eran judíos siendo golpeados. Resulta que un día después se descubrió que eran los hooligans del fútbol israelí golpeando a locales en Amsterdam. Tuvieron que retractarse de la historia y luego publicaron una pequeña disculpa. Sí, nos equivocamos en eso. Pero la narrativa general ya está fuera, ¿verdad? Y luego comenzó la lucha por la dominancia narrativa, con un lado acusando al otro de ser horribles, racistas o antisemitas por no reconocer el pogromo. He leído tweets de personas que decían, ¿por qué sigues negándote a usar la palabra pogromo? Es un pogromo. Y como dijiste, la vinculación con la noche de los cristales rotos, que se considera el comienzo del encarcelamiento sistemático primero y luego la exterminación de la población judía de Europa, es enorme. ¿Podrías hablar un poco más sobre eso? Sí, me sentí realmente ofendido cuando vi eso. En algunos aspectos, no sorprendido, pero muy decepcionado. Sabes, creo que personas como Norman Finkelstein han escrito de manera muy elocuente sobre esto durante muchos años, sobre la industria del holocausto y el uso realmente vergonzoso de los 6 millones de personas para promover un comportamiento increíblemente despreciable aquí y ahora. Y tengo que decir que he estado en Yad Vashem, el memorial del holocausto en Israel. He permanecido en silencio varias veces en memoria de esas personas. Estoy en absoluta solidaridad. Soy lo suficientemente mayor como para haber tenido 3 amigos realmente maravillosos, Olga, Hans y Lisa, que eran judíos que huyeron de los nazis. Y puedo garantizar absolutamente que se habrían unido a mí en cualquier marcha por la justicia para Palestina porque eran el epítome absoluto de la bondad y la decencia. No podrías esperar mejores personas. Y están a un millón de millas de distancia, a un millón de millas de esos hooligans racistas, la mayoría de los cuales habrían sido soldados o reservistas de las FDI. Y ciertamente, esas multitudes no van a ningún lado sin un contingente decente del Mossad con ellos. Son personas completamente diferentes. Y que la BBC tenga la chutzpah, la audacia de curar a las víctimas del holocausto con estos matones que promueven la violencia genocida contra los palestinos, lo encuentro profundamente ofensivo. ¿Por qué sucede eso? Y lo dijiste tú mismo. El Times of Israel hizo un mejor trabajo al informar sobre lo que ocurrió. ¿Por qué tantos grandes medios de comunicación en Occidente, como en Alemania, en el Reino Unido, en los Estados Unidos, sienten la necesidad de tomar un evento, descontextualizarlo completamente y recontextualizarlo en una de las peores atrocidades que ocurrieron en el continente europeo en el siglo XX? No tienen que hacerlo. Nadie los obliga. Nace el espíritu por un arma. Sin embargo, lo hacen una y otra vez, y así fica en el GCD actualmente está ocurriendo. ¿Por qué? Y así se justifica la actualidad genocida. ¿Por qué? Bien, me gusta tu pregunta. ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? Y creo que esa es realmente una muy buena pregunta. Tienes que preguntar, ¿cuál es la verdadera historia aquí? Sabes, porque a veces no lo sabemos. A veces, la respuesta llega más tarde cuando dices, ¿por qué él...? Sabes, un evento, por la forma en que te lo enseñaron, pensarías que habría sido un evento asombroso. Hubo cinco de estas personas que fueron al hospital. Ninguna de ellas se quedó a pasar la noche. Todos estaban de vuelta en el avión pasándolo en grande. Vi todas las imágenes de sus cánticos racistas en el avión y en el aeropuerto Ben Gurion. Entonces, ¿por qué fue que Joe Biden y Macron y Starmer y la BBC, ¿por qué fue que todos fueron reclutados de esta manera? Y creo que, simplistamente, es porque el occidente colectivo es parte de un esfuerzo colectivo para realmente llevar a cabo este asunto de genocidio en Gaza y Palestina. Sabes, escuché al analista geopolítico iraní, Mohamed Sayed Morandi, hablando el otro día, y dijo algo que realmente me heló la sangre, pero no pude estar en desacuerdo con él. Dijo que sentía que los países occidentales, incluidos lugares como Australia y Nueva Zelanda, se quedarían al margen y permitirían que el último palestino fuera exterminado en Gaza. Y si los israelíes fueran tras Cisjordania, harían lo mismo. Y tengo que decir que no veo nada en Occidente, aparte de todas las personas valientes que están en la calle protestando. Me refiero a nuestros gobiernos. No veo nada en Occidente que realmente me haga pensar que el profesor Morandi está equivocado. Sí, esto vuelve a plantear la pregunta. No es, hay algo que está sucediendo, no necesariamente en la psique, sino en el comportamiento colectivo de estas partes de la sociedad, los medios de comunicación, tal vez también la academia, aunque lo están haciendo un poco mejor. Al menos, el cuerpo estudiantil es mucho, mucho mejor, ¿verdad? Ellos son el foco de resistencia a esto. Pero en general, la forma en que funciona la discusión pública, el discurso público, está tan escandalosamente lleno de mentiras obvias y comprobadas. Y sé que has trabajado en otras cosas también, como la historia de los 40 bebés decapitados que salió justo después del 7 de septiembre, octubre del año pasado. Y ya sabes, personas como Joe Biden diciendo a la cámara que vio estas fotos que sabemos que nunca existieron. Por lo tanto, nunca las vio. Pero aún así lo dijo. Y está comprobado, es como blanco sobre negro. Entonces, ¿cómo crees que esto funciona psicológicamente? Sí. Creo que es interesante como en relación con este evento de los Macabeos, en realidad no entiendo por qué es tan loco. Es una idea tan, ya sabes, de algún genio que puso a todo el equipo a trabajar en esto, trayendo al rey de Holanda, el rey Willem Alexander, para, ya sabes, hablar sobre la noche de los cristales rotos y lo que sea. Fue una idea absolutamente tonta. Así que no sé cuál es su agenda subyacente allí. Pero te diré algo. Mencionaste esa historia, que ya tiene un año. Escribí sobre los 40 bebés decapitados que supuestamente sobrevivieron al ataque de Hamas. Y lo que sabíamos en ese momento era que esto era una preparación para un genocidio. ¿Verdad? Sí. Sabes, como cuando piensas que el 7 de octubre sucedió, todas las cosas terribles que ocurrieron el 7 de octubre, todas las cosas que deberían ser condenadas y son condenadas. Pero lo que sabíamos en ese momento era que algo realmente terrible estaba a punto de suceder. Así que cuando salió la historia de los bebés decapitados, y supongo que la mayoría de la gente la ha escuchado, ya sabes, tenías a personas como el presidente Biden, como dijiste, en todos mis años, en todos mis años, nunca soñé que viviría para ver algo así, para ver realmente a terroristas decapitar bebés. Eso es lo que dijo. Ahora la Casa Blanca, no sé por qué, en realidad lo retractó el mismo día. Quiero decir, Joe es conocido como un fabulador en serie, le gusta inventar cosas, pero realmente me sorprendió que incluso la Casa Blanca decidiera que era demasiado escandaloso, y lo retractaron la misma noche. Pero esa historia se volvió viral, absolutamente se propagó. Y así, en un día o algo así, tenías un bebé, algunos bebés hasta 40. Un actor estadounidense, un actor estadounidense prominente, publicó a sus 25 millones de seguidores que 40 bebés fueron decapitados y quemados vivos, no sé cómo funcionan esas dos cosas, frente a sus padres, ¿verdad? Ahora, eso se volvió viral, se propagó por todas partes. La gente me gritaba eso cuando intentaba defender lo que estaba a punto de sucederle al pueblo palestino. Y la razón por la que se cuentan mentiras horribles como esa es cuando la verdad simplemente no es suficiente. Mentiras horribles como esa siempre han sido terriblemente importantes si estás tratando de suavizar el terreno, si estás tratando de preparar el contexto adecuadamente para algo verdaderamente horrendo. Y eso es realmente lo que está sucediendo aquí. Así que creo que la historia del matón de Maccabee Tel Aviv está tratando de generar simpatía por personas que están cometiendo genocidio. Y la historia del bebé decapitado fue para prepararnos, para prepararnos para tener un odio hacia Hamas, para tener un odio hacia el pueblo palestino, para verlos como esos bárbaros que realmente necesitaban ser aplastados. Y eso desafortunadamente es una propaganda bastante estándar. Sí. Esa es una muy buena observación. Y puedes ver claramente cómo estos dobles estándares descarados y obvios por los que Occidente es ahora tan infame están en pleno funcionamiento aquí, ¿verdad? La historia de 40 bebés decapitados, como la historia falsa, provoca esa indignación. Y la historia real de 6,000 o 7,000 bebés asesinados y quemados vivos en Gaza, a nadie le importa. De vez en cuando, hay noticias disidentes como Pearls and Irritations y otras que escriben sobre eso. Pero el New York Times y demás simplemente lo consideran como un desafortunado daño colateral. Es lo que sucede en la guerra. Es desafortunado. Pero bueno, al final del día, es un error de jamás que esto haya sucedido. Así que la sangre de los bebés está en manos de Hamas. Todavía me molesta, en cierto sentido, que aunque sé que el arte de la política es el arte de controlar la narrativa actual de seis semanas, sea tan fácil reclutar a todos estos periodistas y expertos y a los tuiteros y así crear esa falsa indignación. Eso es suficiente para, de nuevo, crear la narrativa de víctima que necesitas para justificar la lucha contra este falso Goliath. Y creo que el trabajo para personas como nosotros es intentar que todos seamos mucho mejores en ver a través de esas narrativas. Porque la realidad es que la BBC no era ingenua sobre los aficionados del Maccabi Tel Aviv. Sabes, han viajado por Europa. Estos tipos causan disturbios en todas partes. Son absolutamente, ya sabes, escandalosos, donde quiera que vayan. Se hizo un trabajo y la BBC, ya sabes, por alguna terrible razón, ha decidido que es un medio de propaganda, no un medio de noticias. Y mencionaste algo sobre el número de niños muertos. Niños reales que murieron en Gaza. Bueno, ya sabes, probablemente está en las decenas de miles. Solo estaba hablando de bebés, como de menos de un año o un año y medio y los niños ya están en las decenas de miles. Es una locura. Sí, eso es correcto. No, no, eso es absolutamente correcto. Y esa falta de proporcionalidad, entonces cinco hooligans de fútbol, supongo que eran hooligans, están siendo golpeados en Amsterdam. Es la historia más grande del mundo, aparentemente. Bueno, oye, ¿puedo compartirte otra que está sucediendo ahora? Sabes, como los bombarderos B-52, ya sabes, eran el terror de Vietnam, estos bombarderos B-52. Están volando desde América, reabasteciéndose en Australia y entregando estas enormes cargas en Yemen. ¿Lo sabías, Pascal? No. Sí, y sospecho que mucha gente no lo sabe. Porque la historia más grande del mundo resulta ser algunos cabezazos de Tel Aviv recibiendo la paliza que probablemente merecen. No es que condone la violencia. Y sin embargo, en este momento, los jets británicos están atacando Yemen con el apoyo de expertos en objetivos de Australia y Nueva Zelanda. Los bombarderos B-52 se están reabasteciendo en Australia antes de realizar estos grandes ataques con bombas rompebúnkeres para destruir instalaciones de almacenamiento en Yemen. Así que están tratando de romper este bloqueo UTI que ha hecho tanto daño a la economía yemení. Y habría pensado que esa es una historia más grande. Habría pensado que esa era una historia más grande. Entonces, especialmente cuando se trata de Israel, tenemos muchos de estos ejemplos de exagerar un incidente mientras se minimizan otros del otro lado. Y esto es lo que ya no funciona en el sur global porque es demasiado obvio, es demasiado flagrante. Además, para ti y para mí, habríamos tenido problemas para obtener este tipo de historias hace 30 años, digamos, en los años 90. Pero ahora estamos viendo un genocidio transmitido en vivo en Twitter y todas las plataformas que aún permiten la representación de la cruda realidad en la que vivimos. Y no todas lo hacen. Algunas de ellas prohíben inmediatamente tus videos si muestras cómo la gente es volada en pedazos porque puedes afirmar que 40 bebés fueron decapitados. Pero si ves a un bebé muriendo realmente, entonces eso será censurado. Pero esto es viejo, ¿no? Esta es una forma épica occidental de hacer posibles las guerras con una población que cree que está del lado correcto de la historia. Sí, y está movilizando a la gente. Como el caso ya sabes, mencionaste a los 40 bebés decapitados. Hoy, por cierto, estaba absolutamente aterrorizado cuando escribí esa historia. Así que escribí esa historia en octubre del año pasado. El 7 de octubre ocurrió y esa historia se publicó el mismo mes. Estaba asustado porque ya sabes, es bastante serio desafiar una acusación como esa. Todos los días iba a Haaretz, la plataforma de noticias israelí, y estaban publicando los nombres, nacionalidad, edades, trabajos, etc., de las personas que fueron asesinadas el 7 de octubre. Ya sabes, muchas víctimas civiles, cientos de soldados israelíes y cosas así. Estaba revisando todos los días para ver las edades y demás. Y ya sabes, hubo cosas terribles que sucedieron ese día. No estoy trivializando nada de eso. Pero lo que estaba bastante claro era toda la narrativa sobre los bebés. Creo que al final puede crear ya vida como un niño de dos años, tres niños. Había un niño pequeño entre las víctimas del 7 de octubre. Sí. Quien mató al niño obviamente sigue siendo objeto de debate. Y esto es simplemente desafortunado. Vi que un coronel de las FDI visitó el Kibbutz Beherty, que fue donde muchas víctimas, muchas personas fueron asesinadas, y se disculpó por el hecho de que realmente dispararon proyectiles de tanque y cosas así en las casas. Así que sabemos que la guerra tiende a generar bajas civiles en ambos lados, lo cual es obviamente horrible. Pero sí, este asunto de los bebés, oh sí, al final eso resultó ser correcto. Y lo interesante es que los bebés se utilizan mucho. Me hizo pensar en otro evento muy famoso que creo que conoces, los bebés de las incubadoras en Kuwait. Ahora, vale la pena recordar eso. Eso fue en 1990, en la ciudad de Kuwait. Y Saddam Hussein había entrado allí y Estados Unidos quería tratar con ellos. Y tuvieron audiencias en el Congreso. Y vi esto en ese entonces y fue absolutamente fascinante. Sabes, había una joven kuwaití realmente encantadora, Nayira, que testificó frente a este Congreso, todos estos congresistas estadounidenses y todo eso. Y al comienzo, el representante Porter, que era el presidente, dijo, bien, medios, medios, se les permite usar su primer nombre, Nayira, pero no deben usar el apellido para proteger a la familia. Así que eso debe ser respetado, lo cual los medios respetaron debidamente. Y luego ella contó esta historia asombrosa. Era enfermera en la unidad neonatal del hospital de la ciudad de Kuwait, el día que entraron los soldados iraquíes. Estos monstruos entraron y sacaron, creo que fueron 90 o 92 bebés, de estas incubadoras y arrojaron a estas pequeñas criaturas al suelo. Luego robaron las incubadoras y se fueron. Una historia de horror absoluto. Comprensiblemente, la joven Nayira, mientras lo contaba, estaba muy llorosa, muy comprensible. Un reportero al final, al igual que Joe Biden's bebés decapitados, usó el mismo tipo de lenguaje. Dijo, en todos mis años haciendo este trabajo, nunca es una historia de infame y barbarie como esta. Y así sucesivamente. Y fue una gran historia aparte de un pequeño detalle. Todo era una completa ficción. Todo estaba completamente inventado. Y todos, incluida Nayira, han admitido esto ahora, ¿sabes? Porque la razón por la que no querían usarla, proteger a su familia, era porque su apellido era Al-Sabah. Y ella era la hija del embajador Kuwaiti en Washington. Era una joven princesa Kuwaiti. Y como admitió más tarde, nunca había trabajado en un hospital. Nunca había algún gran derecho de restaurar, pero me dijo que era muy bien. Muy bien. Y ya sabes, todo es verdad. Luego surgió más tarde que una firma de relaciones públicas en Washington llamada Hill & Knowlton había inventado todo como una especie de vehículo para crear una sed de sangre en la población estadounidense, de modo que permitieran a los mejores de los mejores salir y hacer lo que mejor saben hacer, que es masacrar hombres, mujeres y niños en grandes cantidades. Lo cual los estadounidenses hicieron muy rápidamente y mataron a cientos de miles de personas. Y luego, un poco más adelante, impusieron sanciones, lo que eventualmente llevó a que alguien le preguntara a Madeleine Albright si todos esos cientos de miles de niños reales no inventados habían muerto. ¿Valió la pena? Y ella dijo, sí, creo que lo fue. Fue un precio que valió la pena pagar. Bienvenidos a nuestro mundo. Quiero decir, conocemos este mecanismo. Esto es claro para ti, para mí, para las personas que ven este canal, que la propaganda es el camino al poder y es el camino a la guerra. La pregunta que tengo en mente es, ¿por qué tantas personas siguen esto sin cuestionarlo? Entendería si a un joven de 18 o 19 años se le dice que lea los grandes periódicos, usan palabras difíciles, pero te ayudan con tu comprensión. Y eres un chico grande, una chica grande, si lees, ya sabes, el New York Times, que automáticamente creerían que, bueno, esto es como, ya sabes, la Biblia Sagrada del Periodismo, y luego ya sabes, el Washington Post, y lo que sea, The Guardian en el Reino Unido. Y quiero decir, cada país tiene sus dos o tres principales periódicos y revistas. Y luego escuchas todas esas palabras que suenan importantes y te impresionas. Y obviamente, si está en la prensa, debe ser verdad, ¿verdad? Pero luego creces, llegas tal vez a tus 30 años o así, y te das cuenta de que te han mentido una y otra vez. Y sin embargo, una buena parte de la población está de acuerdo, lo acepta. Y cuando dices como, oh, tengo mis dudas sobre los 40 bebés decapitados, recibes una protesta de personas que te dicen, ¿cómo puedes? Debes ser un monstruo, porque obviamente el presidente de los Estados Unidos lo dijo frente a una cámara. ¿Cómo te atreves? ¿Puedes explicarte esa reacción de una buena parte de la población? No todos. Es una buena parte que no lo hace, pero todavía hay una parte demasiado grande que sí reacciona así. Sí, sí. Bueno, no soy comunista, pero algún bastardo comunista dijo hace algunos años que las ideas dominantes en la sociedad son las de la clase dominante. Y es una idea simple. No importa de qué sociedad estés hablando. Cualquier siglo, cualquier momento, las ideas dominantes en la sociedad son las de la clase dominante. Y así hemos vivido en este mundo donde, ya sabes, la BBC, CNN, el New York Times y todo eso han tenido su gran recorrido, ¿verdad? Pero vivís en un Mosenberg ambiente, cosas se desmoronan. El centro no puede sostenerse. El cambio siempre viene de la periferia. El cambio siempre viene de la periferia. Solo pregúntale a los romanos. Lo que realmente está sucediendo es que hay muchos desafíos en este momento, y algunos de ellos son muy grandes. Ya sabes, en el frente geopolítico, como el ascenso de China o el resurgimiento de los rusos, y todo el auge del sur global, donde el PIB del sur está creciendo a un ritmo sorprendente. Así que ese tipo de cosas están sucediendo. Al mismo tiempo, la narrativa es que es Lichten Gwitmoyne Massiforz, de Menadr, Seb Paschul, que es ese interior excepcional. Y yo creo que, Pascal, tú haces un trabajo excelente. Tú eres parte del mundo cambiando... Formas parte del mundo cambiante, el mundo que lentamente está tomando forma y donde ya no creemos en sus narrativas como solíamos hacerlo. Y creo que eso es realmente, realmente importante, y es realmente bueno y bastante inspirador. Sabes, por eso me encanta ver a la gente realmente destrozar esa narrativa en los últimos días. Fue tan refrescante ver tanta energía inmediatamente dedicada a contrarrestar esa narrativa tan falsa. Y ya sabes, cuantas más personas se nieguen a comprar esas cosas, mejor estaremos todos. Y lo único que le quedará a ese lado, lo único que le quedará al otro lado, es acusar a todos de antisemitismo. Pero está perdiendo su poder. Quiero decir, esta acusación se está volviendo transparentemente estúpida. Y afortunadamente, también estamos aprendiendo a contrarrestarla, diferenciando realmente entre judíos y sionistas, y asegurándonos de señalar la ideología tóxica y no la legítima. Bien fundamentada y absolutamente de buena fe de estas buenas personas, que definitivamente deberíamos proteger, ¿verdad? Pero el sionismo es lo que podemos señalar. La pregunta que aún queda, para cualquier tipo de espectador que vea esto, y no tenga tiempo como tú y yo, para leer tres horas al día de periódicos, y comparar feeds de Twitter es, ¿cómo mantienes una vida normal sabiendo que lo que lees en los grandes periódicos es, en buena parte, tonterías? Algunas partes no. Algunas partes sí. Pero eso es lo que lo hace difícil, ¿verdad? Entonces, ¿cómo eres un consumidor de medios alfabetizado sin ser un experto en medios? ¿Cuál es tu recomendación? Oh, ya veo. Eso es interesante. Oh, sí, oye, tocaste un buen punto ahí. Los medios de comunicación tradicionales hacen muchos reportajes excelentes. ¿Sabes? Es parte de su genialidad, realmente. Como quiero decir, The New York Times recientemente, ya sabes, hace un año o algo así, hizo una serie de artículos increíbles sobre alta tecnología, ya sabes, la alta tecnología del país. Quiero decir, absolutamente fantástico. The Guardian a menudo hace reportajes realmente estupendos. Sí, pero cuando importa, vaya, juegan su papel tratando de mantener las cosas en movimiento de la manera que Estados Unidos e Israel y similares quieren. En términos de, creo que realmente has respondido a tu propia pregunta de alguna manera, Pascal, ¿por qué? Creo que el gran truco es que todos se esfuercen un poco más. tal vez no consumas más noticias, solo consume más noticias diferentes. Sabes, siempre estoy animando a la gente y compartiendo sitios de noticias con la gente y diciendo, oye, en lugar de ver, ya sabes, claro, mira BBC, claro, mira CNN, lo que sea, pero por el amor de Dios, asegúrate de ver un poco de Middle East Monitor, Al Jazeera, ya sabes, otras fuentes de noticias, llena tu mente con un rango más amplio. Quiero decir, me horroriza esta gente que quiere silenciar a todos que no son una especie de protestante anglosajón blanco. Sabes, como, ¿qué tal si tenemos algunos más rusos? ¿Por qué no escuchamos realmente lo que tienen que decir? Sabes, no soy fan de Putin ni nada por el estilo. Simplemente creo que vivimos en un mundo más saludable donde realmente escuchamos una variedad de opiniones y escuchamos lo que los hutíes tienen que decir. ¿Por qué nunca escuchamos de ellos? ¿Por qué es que, ya sabes, analistas realmente, realmente interesantes como Muin Ravani, incluso John Mearsheimer y personas así, ya sabes, ¿por qué están como ausentes de nuestros medios? ¿Por qué Mohamed Syed Marandi está ausente de nuestros medios de comunicación principales? Es ridículo. Escuchemos estas opiniones. Sí, de acuerdo. Diversidad, pero también el reconocimiento de que no puedes confiar en nadie, ni siquiera completamente en ti mismo, porque podrías estar equivocado, ¿verdad? Así que necesitas tener una dosis saludable de desconfianza sin desesperarte por, oh, todo es relativo, no puedo saber nada. Quiero decir, hay algo de verdad ahí fuera, pero depende de nosotros ir y descubrirlo. Bien, bien, sí. Y creo que es una respuesta muy madura, debo decir, incluso dudando de ti mismo, porque ya sabes, es la vieja idea sobre los ciegos y el elefante, ya sabes, la verdad de que ninguna persona puede captar la totalidad de la realidad. Por eso es bueno traer muchas opiniones y cuestionar tu propia perspectiva. El perspectivismo es una idea muy buena. Ya sabes, decir, bueno, en realidad aquí estoy sentado en Wellington y vivo en un lugar encantador y, ya sabes, tengo una experiencia particular que ha moldeado mi visión del mundo y sospecho que será bastante diferente de alguien que está sentado en Sana'a o Gaza recibiendo todo tipo de instrumentos de muerte en este momento. Todos tienen una experiencia muy diferente a la mía y me gustaría escuchar esa experiencia. Sí, sí, y darle sentido. Creo que esta es una excelente manera de terminar nuestro programa hoy con una nota esperanzadora de que podemos analizar la propaganda y hacer nuestra propia contrapropaganda para transmitir estos puntos. Así que animaría a todos a encontrar a Eugene Doyle. Pública regularmente en Pearls and Irritations. Lo pondré en la descripción. ¿Algún otro lugar donde la gente pueda seguirte, Eugene? ¿Algún otro lugar donde la gente pueda seguirte, Eugene? Sí, claro. Creo que Pearls and Irritations en Australia son realmente excepcionales. Definitivamente vale la pena revisarlo. Es un sitio muy, muy grande. Counterpunch en los Estados Unidos. Estoy regularmente en eso. Y mi propia plataforma donde puedes leer todos mis artículos es Solidarity.ncet. Pero oye, gracias, Pascal. Ha sido un verdadero, verdadero privilegio hablar contigo. Muchas gracias por todos tus reportajes. Y gente, por favor, revisen a Eugene Doyle. Todo estará enlazado. Eugene, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!